En el conversatorio de la tarde yo voy a hablar un poco de cómo es la comunicación institucional de la Universidad de la República hacia la sociedad, cómo trabaja la universidad en base a eso. Yo soy la coordinadora de la Unidad de Comunicación Central, la Universidad de la República tiene muchas universidades, muchas facultades y algunas de ellas tienen a su vez unidades de comunicación. La Unidad de Comunicación Central tiene una comisión política que es la que le da los lineamientos. Entonces se trabaja en base con algunos medios como es el Portal de la Universidad y la Gaceta UR que es una revista que sale cada dos meses ahora donde se retoman temas centrales de la sociedad generalmente o a veces universitarios propios. De esa manera se hacen entrevistas, etc. y se ve. En el portal lo que se tiene es toda la información que llega a la universidad, ahí se encuentra desde llamados hasta las entrevistas que se les hacen a los decanos, a los investigadores. Es una manera de que las cosas que hace la universidad salgan hacia afuera. Después tenemos también todo un trabajo con los estudiantes universitarios y con los estudiantes de secundaria que van a entrar a la universidad. Para eso se hace todo un trabajo sobre las carreras universitarias, que esto es relativamente nuevo porque se empezó a trabajar así en el 2006 y se va a ferias y se dan charlas en los liceos para que los chicos que van a entrar a la universidad puedan elegir mejor, conocer las carreras, etc.